¿Qué es el perfil de tu presencia? ¿Qué es el perfil de tu presencia? Gente solidaria, instituciones solidarias Y gente amable, porque la gente es muy amable Chucha, ¿sentís que en la vida ha quedado algo por hacer? ¿Te gustaría hacer algo más? Más allá del italiano, del inglés ¿Sentís que la vida te ha dado todo lo que has querido? Sí, me ha dado todo, pero yo nunca estoy conforme Siempre quiero hacer más de lo que hago Porque a veces yo sola me hostigo Porque digo, yo podría estar haciendo otra cosa Porque no me ubico en la edad que tengo Pero eso es porque tenés el alma joven Y claro, a mí me parece que yo siempre estoy A veces es como el día del desfile cívico-militar Que fue algo muy espectacular Muy lindo Que no me canso de decir qué lindo Y me senté en un lugar donde me daban dos corrientes Y me descompuso, me tuvo que ir a mi casa Te vi, sí, que estabas ubicada en un lugar ahí Pero me hizo mal el frío, a mí me hace mal el frío Me tengo que cuidar mucho del frío Pero yo todo lo que, yo valoro todo lo que se hace Porque cuando vos haces algo que lo haces con el corazón Es como que todo tiene más valor Todo lo ves con otros ojos Y bueno, yo soy así Espero que Dios me siga ayudando Y no me cambie mi manera de ser Ya me queda, no te digo poco Pero yo soy una mujer mayor Ya en enero voy a tener mis 85 años Muy bien llevados Te voy a contar algo para que te rías Dale Un día estando en mi trabajo Va una señora de las perdices Y después que hablamos, nos despedimos Y todo se da vuelta y me dice Oiga, dígame, ¿usted no se piensa ir más de acá? ¿Y qué le dijiste? No señora, a fin de año me voy Chucha La verdad que es un momento tan lindo Y me da lástima tener que cerrar el programa No, bueno, pero todo tiene un comienzo Y un final Y tiene un final Y en este final me gustaría que vos, ya sentadita aquí Chucha Que le digas a la chucha que estaba hace instantes sentadita allá arriba Algo que te nazca desde el alma ¿Qué le dirías? Yo le diría que Que no cambie nunca como ella es Que siga siendo la mujer que fui siempre Que no me aparte de mis amigos De mis amigos sinceros y buenos Y que siga ayudando a todo aquel que necesita Y no pueda continuar su vida porque muchos problemas lo aquejan Que no me cambie nunca mi manera de ser Te quiero mucho Yo también a vos Hay un real Y vos sabés que a nosotros nos une algo Aparte de querernos mutuamente nos une algo de familia Porque tu señora Sí Es La hija de Tu ahijada De mi ahijada Exacto Que yo lo descubro Obviamente habiéndome puesto de novio con mi esposa Así que No solo que nos queremos porque nos conocemos Sino que nos une algo en común Algo importante Y también sabés que algo importantísimo que nos une Al igual que el resto de la gente La fe La fe Ah, la fe lo más Hablamos tantas cosas y no hablamos de la fe La fe lo más hermoso que hay Y estos compañeros que hemos tenido acá que nos están filmando Son unos divinos La gente de Activa Contenidos que ayuda Y que se compromete para que este programa Continúe Exactamente Continúe Tenemos un regalito para darte Uy, que regalito Ahí me lo van a alcanzar, le pedimos También he hecho Muchísimas gracias Este es un regalito ¿Y yo qué le puedo regalar a usted? Tu presencia nos regalaste No ¿Qué? ¿Cómo era el que tomamos con la carne? Ah, el No recuerdo el nombre ¿Alguien se acuerda? Sí El Campari Le pregunté a la producción El Campari ¿Vos lo conocés? No Algún día invítame con uno Yo lo voy a conseguir Dale Y les voy a dar a ustedes también Dale, nos invítas con uno Yo estoy muy agradecida, chicos Yo decía Ay, no sé ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Que soy tan Tan torpe Que yo me Me manejo a mi manera Y que No No, pero así Espléndida Espléndida Este regalito es de parte de Cooperativa Eléctrica Bueno, muchas gracias ¿Quieres abrirlo? Te ayudo Yo quiero abrir porque Es de educación Es de educación Perfecto Sí Te ayudo Lo extraigo de acá Ay, muchas gracias Muchas, pero muchas gracias Espero que te guste Ah, sí El perfume Mirá, me justamente Me regalaron algo Que es lo que más me agrada en la vida El perfume Ah Yo antes de salir Estoy Dice Puro Siempre hay un olor a perfume acá Y sos vos Y soy yo la del perfume Bueno, Chucha Tenemos que cerrar el programa Te quiero mucho Yo también Que Dios te bendiga Y gracias A ustedes de tres Y yo les deseo todo lo mejor de la vida Que Dios los bendiga Los proteja Y que todo lo que ustedes emprendan y hagan Sean para bien Y que sea próspero también para ustedes Porque Muchas gracias Todo lo que se hace con Con amor Con amor Todo triunfa Exacto Gracias, Chucha Muchas gracias Gracias, eh ¿No nos sacaste besando, Che? Sí, sí, nos sacó besando Es más, nos siguen filmando ahora Ahora vamos a filmarlo Y yo le doy los besos a ellos Vení que te doy un beso feliz Vení que te doy un beso feliz Vení que te da un beso, nena Gracias, Chucha Gracias, Chucha